El Banco de España acoge la exposición Protagonistas en la Sombra, una muestra de 160 fotografías seleccionadas del archivo DF que se centra en las mujeres anónimas protagonistas de la transformación que ha sufrido la sociedad estatal. Lo primero que quiere ser es un reconocimiento de ese trabajo, de esa lucha, por supuesto de género, pero también social, de progreso, que nos afecta a todos. Esta exposición se presentó con motivo de la presidencia española de la Unión Europea en Bruselas y ahora se ve por vez primera en España y por vez primera viene a Teruel. La muestra está dividida en tres apartados temáticos, el ámbito doméstico, el ámbito público y el ocio, en los que se refleja la incorporación de la mujer a la vida social, laboral o científica, entre otras. Yo lo que quería era sobre todo dar protagonismo a las mujeres anónimas. En la exposición hay personas muy conocidas como Clara Campoamor o Victoria Ken, o escritoras, artistas. La principal dificultad era encontrar sobre todo material de esas mujeres anónimas. ¿Por qué? Porque si pensamos que el fondo de imágenes pertenece a la agencia F, la agencia F es una agencia de noticias y por lo tanto principalmente las imágenes iban a documentar un acontecimiento, un evento o un personaje conocido. Y por lo tanto ahí la gran dificultad de encontrar imágenes sobre todo de la vida cotidiana, de la vida de las mujeres a lo largo del siglo XX. Las primeras fotos de los corresponsales de EFE es la entrada de las tropas franquistas en las ciudades del norte de España, pero luego EFE lo ha completado hasta reunir la memoria de todo el siglo XX, precisamente con aportaciones de archivos personales, como ha sido el caso de Marga Sánchez. Muchos trabajadores de EFE y también otras personas que no son de EFE nos han cedido sus archivos y también con archivos que la agencia ha adquirido y con otros archivos que poco después de finalizar la guerra llegaron a EFE, pues no se sabe bien cómo, porque esa historia no está recogida. Además de las instantáneas, se proyectarán varios documentales creados por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales con el objetivo de que los escolares, además de contemplar la exposición, puedan también conocer la remodelación del edificio del Banco de España. Creemos que va a ser una buena ocasión para que los ciudadanos de Teruel visiten el banco, que vean en qué ha consistido la rehabilitación, que vean en qué se emplea el dinero del plan específico para Teruel, porque algunas veces hablamos del plan, pero no se ve, no se puede tocar muy bien en qué consiste eso, y queremos sobre todo que se vea uno de los usos que va a tener el Banco de España, que es servir de sala de exposiciones. La muestra se creó con motivo de la presidencia española de la Unión Europea y Teruel es su primer destino estatal, donde se podrá visitar hasta el próximo 20 de diciembre. ¡Gracias!